Querida diputada y diputada, por favor. Ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Diputadas y diputadas, por favor. Ciudadana secretaria, sírvase de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase de lectura a las actas de la sesión ordinaria del día martes 21 de marzo de 2023 y a la sesión especial del día viernes 31 de marzo de 2023. Sesión ordinaria número 14, acta número 16. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 21 de marzo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado William Hill, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, mediante la cual remitió el estatus del proyecto de ley orgánica de aguas. De conformidad con lo solicitado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, en sesión ordinaria del día martes 14 de marzo del presente año. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas Yasnedi Guarnieri, Iris Varela y los diputados Jesús Suárez Chaurio y Edgardo Ramírez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número 9. Una vez culminado el articulado, el presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Dayana Lapenta. Seguidamente, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica contra todo tipo de discriminación. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra a la diputada Roraima Gutiérrez y al diputado Jormán Aguiar. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 273 aniversario del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Liliana González y al diputado José Gregorio Correa. Finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Sesión especial número dos, acta número diecisiete. Previo anuncio de secretaría de la existencia del corón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta, comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta, comunicación suscrita por los diputados Jorge Rodríguez Gómez, Diosdado Cabello Rondón y Pedro Carreño, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, acompañado de su correspondiente exposición de motivos para su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, y solicitaron la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación resultó aprobada. Seguidamente, el presidente sometió a votación el carácter orgánico, resultando aprobado por unanimidad. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto único del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón, Luis Eduardo Martínez y Jorge Rodríguez Gómez. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión especial. Es todo, ciudadano presidente. Como son dos proyectos de acta, voy a someter a consideración, primero, el último acta leído correspondiente a la sesión especial del día viernes 31 de marzo de 2023. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto leído por la subsecretaria correspondiente a la sesión especial del día viernes 31 de marzo de 2023. Sírvanse a manifestar con la sesión de costumbre. Que ha aprobado. Paso a considerar, a someter a consideración el proyecto leído correspondiente a la sesión ordinaria del martes 21 de marzo de 2023. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 21 de marzo de 2023. Sírvanse a manifestar con la sesión de costumbre. Aprobado. Ciudadana secretaria, sírvanse a lectura de la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número dos, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Capaya Rodríguez González como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de la India. Esto, ciudadano presidente. Señora secretaria, sirve de remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del correspondiente informe. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número tres, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de Contraloría Social, a los efectos de su segunda discusión. Esto, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Esto de la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Quisiera informar a las honorables diputadas y a los honorables diputados de algunos discretos cambios que se han hecho en la composición de las directivas de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Paso a leerlos a continuación. En la Comisión Permanente de Política Interior, la preside a partir de ahora el diputado Diosdado Cabello Rondón. Primer vicepresidente, el diputado Julio García Serpa. Segunda vicepresidenta, la diputada María Gabriela Vega. Para la Comisión Permanente de Contraloría, la preside el diputado Alexis José Rodríguez Cabello. Su primer vicepresidente será William Rafael Gil Calderón. Y el segundo vicepresidente, Winston Teofiláctez Vallenilla-Jasel. Para la Comisión Permanente de Administración y Servicios, su nuevo presidente es el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar. Primer vicepresidente, Elio Serrano Carpio. Y segundo vicepresidente, el diputado Luis Eduardo Martínez Hidalgo. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, pasa a ser integrante a partir de este momento de la Comisión de Política Interior. Vamos a abrir espacio para los derechos de palabra. Dejo en el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán. Gracias, señor presidente, colegas diputados. Quería resaltar que el día de ayer, 12 de abril, se conmemora en Venezuela el Día de la Comunicación Popular. Y es que desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en Venezuela, se convirtió nuestro país en vanguardia en lo que respecta a la democratización de las comunicaciones en todo el continente. Luchando contra las élites, contra esas élites que el 12 de abril del 2002 silenciaron la voz del pueblo. La voz de un pueblo en la calle que reclamaba el retorno de la democracia. El retorno de un hombre que había sido electo por la mayoría del pueblo venezolano. Mientras algunos en Miraflores celebraban, algunos por cierto, presentes hoy en este hemiciclo, celebraban en Miraflores el derrocamiento del presidente constitucional. Y las élites de la comunicación resaltaban esos espacios en la calle el pueblo reclamaba. Y eran los comunicadores y las comunicadoras populares los que con escasos recursos, con mucha voluntad, con una férrea dedicación y entrega, levantaban la voz y decían, hay un golpe de Estado en Venezuela. Y ellos lograron que en escasas 47 horas el mundo entendiera y se levantaran todos los sectores de la sociedad para exigir a esos grupúsculos que habían derrocado momentáneamente a la democracia venezolana, lograron entonces estos medios que se constituyera el pueblo en rebeldía y lográsemos retornar al poder al presidente constitucional. Fue una iniciativa del Consejo Nacional de Comunicación Popular y se le consignó a un hombre entregado a la democracia, también entregado al poder popular. En este hemiciclo, el 14 de abril del 2015, el compañero Ramón Darío Vivas Velasco, diputado de la Asamblea Nacional, presentó ese acuerdo. Y por eso, cada 12 de abril podemos nosotros recordar y enaltecer el trabajo del pueblo comunicador y su labor que logró ese 12 de abril en el retorno del hilo constitucional. Hoy y todos los 12 de abril recordaremos nosotros el esfuerzo, la entrega, la dedicación de los hombres y mujeres comunicadores y comunicadoras populares que hoy día hacen su trabajo. Honor y gloria a esos hombres y mujeres que hacen de la comunicación un derecho humano universal. Es todo, señor presidente. Gracias, colega diputado. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Cristóbal Jiménez. Micrófono para el diputado, por favor. Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente. Diputado América Pérez, la mujer en la revolución, segunda vicepresidente. Quiero informar a esta honorable asamblea y a todo el país que la semana pasada, invitado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvimos en la ciudad de París, en la sede de la UNESCO, presentando el expediente para, pidiendo declarar al Joropo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo quiero comenzar agradeciendo al ciudadano ministro, quien me invitó como exponente, pues, del Joropo Llanero y como representante de la Comisión de Cultura. Digo como representante del Joropo Llanero porque esta petición contempla siete variantes del Joropo venezolano. Está el Joropo Llanero, que es uno de los más conocidos, pero está el Joropo Central, que es el mismo Joropo Tullero o el Joropo Mirandino, pero está el Joropo Aragüeño, o sea, Aragua y Miranda. Está el Joropo Oriental, aquel que cantaba María Rodríguez y que cantaba Hernán Marín y Benito Quirós, entre otros. Está un Joropo que llaman Jorconiao, que lo bailan del campo de Carabojo hasta Tinaquillo, que es con un violín. Está un Joropo Andino, o sea, hay toda una variante. Yo quiero decirles que para mí como hombre llanero que vengo escuchando que la UNESCO es el máximo referente y lo es en efecto cultural y normativo, cuando se nombra esta institución, cuando se nombran cifras de la UNESCO, con mucho respeto porque tiene sus técnicos, es un organismo técnico, político. Para mí fue un motivo de emoción formar parte con el ministro de Venezuela ante la UNESCO, Rodolfo Hernández, quien fue ministro del Poder Popular para la Educación aquí en Venezuela, llevar esta propuesta. Eso fue el día miércoles 29 de marzo que llevamos la propuesta a la sede de la UNESCO porque el día viernes estuvimos nuevamente apoyando a la República Dominicana en una propuesta que presentaba el CASABE, el CASABE de todo ese mundo de saberes, de oralidad, que acompaña las relaciones sociales en el mundo del CASABE. Nosotros acompañamos un TOAITÍ, Cuba y Honduras, la propuesta del CASABE. Yo pienso aquí ahorita en estos momentos que nosotros también nos descuidamos un poco porque esa propuesta debió ser venezolana, pero con mucho gusto estamos acompañando a República Dominicana, estaban sus ministros de Cultura, estaban los representantes de los 198 países, y después en los actos nos acompañaron muchos embajadores. Porque Venezuela tiene, además, la idea de, estamos trabajando con la CASA de la Diversidad, con el Ministerio de la Cultura, la comisión de presentar también el tamunangue, el baile del día de San Antonio, de presentar la arepa, también como ante Naciones Unidas, ante la UNESCO. Yo quiero decir ya para terminar, ciudadano Presidente, que el Ministro de Cultura, quien tuvo esta iniciativa, quien está trabajando activamente en estos momentos, hoy 13 de abril, día de especial significación para la Revolución Bolivariana, está en Turiamo, una población que, bueno, todos sabemos la importancia que tuvo con el Comandante Chávez en esa enfermería, donde él estuvo, donde lo trasladaron, pero demostraba que donde lo llevaban tenía el respaldo del pueblo, y lo sigue teniendo en Venezuela y el mundo. Entonces, el Ministro está en Turiamo y está acompañado de una representación de los diablos danzantes de Turiamo. Los diablos danzantes de Turiamo fueron expulsados de su sitio natural, de su sede natural, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y esta es una especie de reivindicación de llevarlos en el día de hoy y de reivindicar también las comunidades de pescadores en torno a la base naval de Turiamo, que fueron los que acompañaron y estaban pendientes, al igual que todo el país, en respaldar al Comandante Hugo Chávez. Bueno, a nosotros nos quieren quitar la arepa, nos quieren quitar el exequivo, nos quieren quitar el joropo, pero la arepa, el joropo y el exequivo son venezolanos. Recordamos en París la figura, el legado del Comandante Chávez, que fue el hombre que nos puso el joropo en el alma, porque el joropo estaba en los Estados de Janeiro, en Venezuela, en los departamentos de Colombia, pero fue Chávez el que nos habló de culturas de resistencia, de la importancia de preservar los manantiales de la espiritualidad y de cambiar el sentido, la dirección y la magnitud de los vectores de la globalización. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido diputado presidente de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional. ¿Nadie más ha anotado el derecho de palabra? Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta de orden del día, punto número uno, proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tivisay Lucena Ramírez. Punto número dos, proyecto de acuerdo en ocasión a los 21 años de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Punto número tres, proyecto de acuerdo en ocasión al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en relación a las excepciones preliminares de admisibilidad presentadas por Venezuela en el caso del Esequibo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado, sirvanse a manifestar a la conocida de costumbre. Queda aprobado. Primer punto, del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tivisay Lucena Ramírez. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada, deciré Santos Amaral. Gracias, señor presidente. Colegas directivos de la Asamblea Nacional, compatriotas, diputadas y diputados. Se me ha encomendado una tarea triste, pero bonita. Bonita, porque hablar de un ser luminoso siempre será reivindicador. Hablar de Tivisay Lucena es hablar de una historia personal que trasciende para hacerse historia del país, para hacerse historia contemporánea, para hacerse mujer única e irrepetible. Yo agradezco profundamente este momento a la vida. Esta mañana, cuando estuve en la Casa Amarilla despidiéndome de ella, le pedí fortaleza y fuerza para todos quienes los conocimos podamos soportar su partida. Y viniendo, muy temprano fue, y viniendo, pasé por la Plaza Bolívar y un pajarito hizo de la suya sobre mi ropa y sobre mi figura. Y yo dije, bueno, esto es un mensaje. Y me fui a mi casa y me cambié y vine un poquito más reconfortada para venirme a ustedes y hablar de Tivisay Lucena, esa amiga de siempre, esa mujer que ayer nos estremeció la noticia por la que nos estremecimos todos, la noticia dada por la vicepresidenta, por los relatos de ayer expresados a través de distintas formas de las redes sociales, de quienes la conocieron, la admiraron, la respetaron y la quisieron, de el relato de Sandra Oblita, su compañera, de los Twitter del presidente de la asamblea, del relato del presidente de la república, y de los recuerdos que a todos ayer nos convocó el recuerdo, como siempre pasa cuando se nos va alguien a quien queremos, los recuerdos se nos agolpan. Y ciertamente el mayor recuerdo que nos vino, el más lejano, fue cuando ella, afanadita por estos espacios de la asamblea nacional, del palacio legislativo y de los espacios administrativos de este parlamento, andaba con sus maletines debajo del brazo con la investigación y con todo lo que recabó acerca de los poderes públicos para transmitirlo en esta constitución de la república bolivariana, como lo explicaba ayer el presidente de la república, porque es que esta constitución tiene mucho de ella, porque fue nuestra compañera y aquí hay varios colegas que estuvimos en la constituyente de 1999 y damos fe de su trabajo de hormiguita, de su trabajo leal, de su actitud disciplinada y de su experticia, que era tanta, pero tanta su sabiduría en esta materia del poder público y sobre todo de la parte electoral, que sin embargo, sin ufanarse de ello, más bien primó en ella la humildad para transmitir los conocimientos, para explicarnos y para darnos a quienes estábamos como constituyentes pollitos allí, haciendo leyes, ayudarnos a comprender todo lo que significaba para nosotros refundar la república como lo había planteado el comandante Chávez. Ella fue humilde, trabajadora, inspiró nuestra confianza desde el mismo momento en que la conocimos y se ganó el respeto y el cariño de todos y por eso fue postulada como integrante de la directiva primero supuelente, porque ella fue apoyo técnico del equipo técnico del Consejo Nacional Electoral antes de ser postulada incluso a la rectoría. Fue rectora principal y alcanzó el más alto grado presidenta del poder electoral, lo que hizo con disciplina, con sencillez, con humildad y siguió ratificando esa experticia, esa experiencia y esa sabiduría y desde donde nos promovió la paridad, el 50%, las resoluciones a favor de que la mujer tuviera los mismos espacios en los organismos electorales, en las instancias de elección popular. A ella le debemos la colaboración, fue una gran aliada porque fue una mujer que creyó en las luchas de las mujeres y en la protección de los derechos de la mujer. Y así se granjeó el respeto de todos. Bien dice, lo dijo el presidente ayer, el Consejo Nacional Electoral tiene su impronta, tiene su huella, así como tiene su huella todos los últimos años en los que estuvo dedicada fiel y disciplinadamente con su compromiso por una Venezuela libre, soberana, por una Venezuela al lado de los más pobres, al lado de la justicia. Y cómo no amar a una persona como ella, que además se confundía entre los músicos del sistema de orquesta ejecutando con tanta destreza el violonchelo. Cómo no amar y recordar tantas cosas de Tibisay Lucena en sus tardes de compañía, historia de todos nosotros, y de incluso de los periodistas que cubrieron todo lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que ella también les daba, les orientaba, les informaba, y sin haberse aprobado, le practicaba la información oportuna y verdad. Y les explicaba y les decía el alcance de lo que estábamos aprobando. De verdad que su ternura y su compromiso, nosotros no lo vamos a poder olvidar. Fue una mujer de honor, que además podemos decir que venció el odio. Ese odio que hoy algunos quieren posicionar en las redes sociales. Ella lo venció. Ella venció la miseria humana. Y por eso yo decía esta mañana, cuando la acompañaba y firmaba el libro, de duelo que está en la Cancillería, en la Casa Amarilla, yo decía que tampoco es casualidad que haya muerto el 12 de abril. Eso tiene su carga simbólica, sin duda alguna. Por lo menos así lo creo yo, que yo creo en los simbolismos. Creo en que el pajarito que me la echó, fue un mensaje, y creo en que el que ella haya haya transitado o haya emprendido ese último viaje sin retorno, ese último viaje, un 12 de abril, tiene mucho que ver con las circunstancias que hemos estado viviendo. Tiene mucho que ver, creo yo, porque a estas han sido los últimos días, han sido de dolor, de rabia, de angustia, para el chavismo, para la revolución bolivariana, porque hemos conocido de nuevo momentos de traición. Y que hoy estemos a 21 años de la victoria popular y del triunfo sobre el fascismo, venciendo otra vez el odio, recordándola y celebrándola, tiene que tener un significado. Hoy 13 de abril, tiene que tener un significado que la estemos despidiendo. ¿Por qué? Porque ella nos está convocando a ser unidos, a la unidad. Y ahí está el pueblo chavista, el pueblo chavista otra vez, a pesar de ese dolor de todos estos días, de esas preguntas, de esas interrogantes, y de esas incógnitas de los últimos días, unidos, defendiéndola, defendiéndola, honrándola, tributándola. Por eso yo creo que ella nos va a dar fuerza y nos convoca a la unidad, a esa unidad que tuvimos hace 21 años, el 13 de abril de 2002, al lado, rescatando en la calle, buscando, reclamando ver al presidente. Hoy vemos de nuevo y nos encontramos de nuevo con el presidente Hugo Chávez, en la persona del presidente Maduro, y en la persona de Luis Alicena, a quien despedimos con amor, con cariño, con respeto. de verdad, presidente, un minuto, diputado. ya le iba a decir eso, que iba hasta aquí, porque de verdad, hay cosas que uno no, a veces, usted es mejor que yo lo sabe, a veces uno no domina todos los, los rigores que da el dolor sobre el cuerpo de uno, y temo que no vaya a terminar con acierto estas palabras, porque de una vez más tengo un momento de esos que el poeta que usted tanto admira y que definió también el dolor, este, Miguel Hernández, tengo que darle la razón. La pena, la pena tigna cuando está allá, compatriota, y usted lo sabe mejor que yo, porque usted compartió con ella, muchísimos momentos estelares de esta historia contemporánea del país. Gracias, y le pido a la secretaria que dé y a todos que apoyen este acuerdo de reconocimiento a nuestra ministra Tibisay Lucena Ramírez, a la expresidenta del poder electoral, a la ex compañera de trabajo aquí en la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, querida diputada de Cires Santos Amaral. ¿Nadie más ha notado el derecho de palabra? Ciudadana Secretaria, por favor, sirve a dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Tibisay Lucena Ramírez, considerando que el 12 de abril de 2023 se conoció el lamentable fallecimiento de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, quien ejercía con compromiso y gallardía el cargo de ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela. desde su designación en el mes de octubre de 2021 y fue presidenta del Consejo Nacional Electoral, trabajando arduamente con vocación pedagógica para contribuir al fortalecimiento de la educación universitaria y la democracia en el país. Considerando que Tibisay Lucena Ramírez fue una mujer luchadora, militante, patriota, defensora de la democracia y la educación, quien se mantuvo leal a sus principios e ideales bolivarianos en defensa permanente e incansable de las causas justas del pueblo venezolano. Considerando que Tibisay Lucena fue graduada de la carrera de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, desempeñando funciones políticas como presidenta del Consejo Nacional Electoral desde el año 2006 hasta 2020, cuando el presidente Nicolás Maduro Moros la designó rectora de la Universidad Experimental de las Artes y posteriormente ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Acuerda, primero, expresar desde esta Asamblea Nacional nuestro reconocimiento y honor a la patriota y luchadora incansable de la Revolución Bolivariana, Tibisay Lucena Ramírez, extendiendo a sus familiares, amigos y compañeros de batalla nuestras palabras de condolencia, solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento. Segundo, expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración a la patriota Tibisay Lucena Ramírez por su destacada trayectoria como luchadora social incansable, afirmando desde este escenario político de combate la continuidad de la lucha para continuar elevando las banderas de la educación, la democracia y del socialismo en su honor. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 13 días del mes de abril de 2023, año 212 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado para rendir homenaje y señalar nuestro pesar por el sensible fallecimiento de la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y expresidenta del Poder Electoral Tibisay, Lucena Ramírez, sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Yo voy a tratar de soslayar en algo los nexos profundos, los hilos amorosos que se fueron tejiendo a lo largo de los años entre una de esas hermanas que la vida por dicha les proporciona a uno en el fragor de los combates. Y digo, podría discurrir con alguna abundancia de Tibisay la música en una notable concertista del violonchelo, fruto de ese gran árbol que es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles Simón Bolívar. Tibisay fue una de las músicas que batió el récord Guinness de la orquesta en el Fuerte Tuna. Podría hablar también de la sensibilidad de una mujer que discurría por la poesía, por las artes plásticas. Podría hablar de la serenidad, de la humildad. De la humildad, como dijo el poeta, hasta parecerse las piedras. En aquel día de agosto de 2003, cuando llegamos los cinco nuevos rectores que teníamos el cometido del Tribunal Supremo de Justicia de trabajar en la organización del primer referendo revocatorio del mandato de un presidente de la República en la historia del planeta, estaba allí y tú la veías como una persona amable, sensible, abierta a la conversación, a la discusión y resulta que en ese momento, en ese justo momento del año 2003 y todo el tiempo posterior de Vizalucena fue la venezolana o venezolano con más experiencia académica y técnica en el sistema electoral de Venezuela, por supuesto, pero también en los sistemas electorales del mundo. Era reconocida por todos los expertos electorales del planeta como una de las más importantes expertas en elecciones y esa experta era venezolana y esa experta diseñó el sistema electoral venezolano. Un capítulo completo de nuestra constitución, el capítulo quinto, el título quinto, está completamente dedicado a la organización del poder electoral. y en esos días que Tibisay venía de estudios de cuarto nivel en la Universidad de Nueva York en el tema electoral fue de una inmensa utilidad en la redacción precisamente de este capítulo quinto, de este título quinto y de las leyes que posteriormente se derivaron y debieron ser aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela. Y si revisamos el espíritu de ese capítulo dedicado al poder electoral venezolano, es el espíritu de una heroína civil, de héroes civiles que promocionan a niveles casi que hasta la rigidez académica, la presencia de la sociedad, la presencia de las universidades, la presencia de los expertos para la conformación desde la Asamblea Nacional del Poder Electoral. ¿Qué diferencia la manera como se dibuja, se establece el Poder Electoral en Venezuela desde su constitución a países donde las elecciones son realizadas por un viceministerio o por el Ministerio de Relaciones Interiores y son países cuyas elecciones las realizan de forma manual, sin eficacia del voto, que se atreven a criticar el sistema electoral de Venezuela, no países, son gobiernos que se atreven. Y esto se lo escuchamos al comandante Chávez, se lo escuchábamos incluso ayer al presidente Maduro en su despedida, lo hemos dicho muchas veces, no existe en este planeta un sistema electoral con la eficiencia, con la transparencia, con la rapidez y con la capacidad de dirimir los asuntos políticos por la vía electoral como el sistema electoral de Venezuela. Se dice fácil, pero venimos del sistema de la ignominia, del sistema del fraude, del sistema de la mentira, del sistema donde unos pocos se reunían para robarle el voto a las grandes mayorías, el sistema del acta matagotos, yo siempre lo cuento, pero lo debo aquí como un homenaje a Tibisay Lucena, la primera vez que yo voté en mi vida, tenía 18 años, y por supuesto voté por el partido de mi padre, la Liga Socialista, y yo voy a ver el escrutinio, que por cierto era un colegio de monjas, y las testigos, testigas en ese caso eran monjas, porque era un colegio de monjas, para ver que había pasado por mi voto por la Liga Socialista, con mi voto por la Liga Socialista, y el voto jamás apareció, las honorables testigas que estaban allí, se encargaron de hacerlo desaparecer, para que en el acta apareciera tantos votos para Acción Democrática, tantos votos para el Partido Socialista, Social Cristiano Copay, y la basurita ñereñere para el MAS, etcétera, etcétera. No, lo estoy diciendo con pruebas, no es que la Liga Socialista tuviera muchos votos, y en esa mesa, en ese escrutinio, el voto de Jorge Rodríguez Gómez, el primer voto, se perdió, se desapareció, se fuminó. Y la cantidad de hechos de barbarie que nosotros encontrábamos en el Consejo Nacional Electoral cuando llegamos, son hechos de barbarie, donde había estombaremos cuánto costaba una concejalía, cuánto costaba una diputación, cuánto costaba una alcaldía, y desde ese nivel de basura a la construcción de un sistema electoral automatizado, transparente, donde se garantice el principio de un elector, voto, donde se garantice la democracia del voto, y eso es quizás más que la automatización, el elemento fundamental junto con la igualdad de género que el sistema electoral venezolano le debe a Tibisay Lucena. Ustedes saben cuántos centros de votación existían en la ciudad de Caracas antes del año 1999 por encima de la cota mil, es decir, por encima de los mil metros de altura en la ciudad de Caracas, ¿sabes cuánto? Cero, ninguno no existía ningún centro de votación porque en los cerros y en los barrios no existía ningún centro de votación porque los pobres no tenían derecho al voto y los que tenían derecho al voto eran los que eran arriados por los partidos del estatus de ese momento. Y ustedes saben cuántos venezolanos y venezolanas en el año 2000, 2001, 2002, siendo mayores de 18 años no tenían derecho al voto porque además de que no tenían derecho al voto tampoco tenían derecho a la identidad. Casi 3 millones de venezolanos en el año 2003 habían 11 millones 700 mil votantes en Venezuela pero había casi 3 millones de venezolanas y venezolanos que por no contar con una cédula de identidad no podían acudir para votar por el candidato de su preferencia y eso fue diseñado así es profeso para que solo votaran los ricos y para que solo votara la clase media casi 3 millones de personas sin derecho a identidad sin derecho a la posibilidad de acudir al centro de votación y de las cosas que se desarrollaron mientras Tibicel Lucena fue cabeza del poder electoral venezolano fue la necesidad de que todas y todos tuvieran derecho a la identidad y todas y todos tuvieran derecho al voto ustedes saben que pasaba en la cuarta república con la tasa de mortalidad en los años electorales milagrosamente bajaba ronderos es decir la tasa de mortalidad de adultos que es una tasa que la gente se muere y uno lo va contando pues los años electorales se reducían la tasa de mortalidad caía por una cosa milagrosa alguna cura milagrosa algún milagro que caía sobre todo el territorio nacional y la gente no se moría ese año ¿saben por qué? porque el ministerio de salud no registraba los muertos para que los muertos pudieran votar y revisen las cifras del año 74 del año 78 del año 83 como milagrosamente en esos años la mortalidad cae estrepitosamente afortunadamente pero podríamos decir afortunadamente pero no lo fue porque fue un invento fue una construcción es decir fue un sistema fraudulento fue un sistema electoral fraudulento que generó mandatos fraudulentos a la espalda a las espaldas del pueblo de Venezuela y muchos jóvenes por eso me explayo un poco más muchas jóvenes y muchos jóvenes podrían decir que el sistema electoral venezolano siempre fue así siempre fue así de eficiente siempre fue así de transparente es completamente imposible que se vulnere la voluntad del elector en el sistema electoral venezolano absolutamente imposible y hay que decirle no solamente que no siempre fue así sino que todavía existen sectores en la política venezolana que quieren volver a ese sistema electoral fraudulento que quieren volver al acta matavotos que quieren volver a los muertos votando una canalla una basura que todavía en la fecha de su partida física se atreve al mismo odio se atreve a los mismos denuestos se atreve a los mismos insultos esa canalla que le jalaba mecate a Tibisay por teléfono esa canalla que le rogaba una reunión en la presidencia del consejo nacional electoral para hablar de una alcaldía o de una concejalía esa canalla que todavía hoy tiene el tupé de pedirle al sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena que les haga sus elecciones primarias como se las hizo en el 2012 como se las hizo en el 2015 y como se las hizo en el año 2017 yo le pondría una fotografía de Tibisay a cada máquina de votación porque ese sistema electoral es hechura de ella esa canalla que no haya como lavarse la cara ahora porque les ordenaron que tenían que participar en elecciones del mismo modo que les ordenaron en el año 17 que no podían participar en elecciones así de marionetas son así de títeres son yo estaba allí el día que les ordenaron levantarse de la mesa en República Dominicana porque el plan de Trump era otro y ahora no hayan que hacer no hayan donde meter las palabras que dijeron no hayan que hacer con toda la basura que dijeron sobre el sistema electoral sobre las captahuellas sobre el registro electoral es el registro electoral venezolano de los registros electorales más auditados en el planeta entero y ahora sí podemos decir con absoluta certeza que los muertos en Venezuela no votan y no votan porque nosotros los sacamos porque Tibisay Lucena sacó a los muertos que votaban todos los años en las elecciones en Venezuela además que un muerto ya no puede votar porque para un muerto para que un muerto pueda votar como votaba en la Cuarta República tiene que poner a huellas dactilar e incluso ahora intentan decir no, sí queremos que nos hagan las primarias pero quiten las captahuellas quiten las máquinas quiten el registro quiten los cuadernos se vuelvan al sistema del fraude que es el que nosotros conocemos y dominamos bien es lo que dicen la verdadera tara y es lamentable la verdadera tara del sistema electoral venezolano es un sector de la política de Venezuela que solamente reconoce elecciones cuando las ganan que de las tres elecciones parlamentarias que realizó Tibisay Lucena como presidenta de la Asamblea Nacional adivinen cuál reconocieron la del 2015 con las mismas máquinas con el mismo sistema electoral con la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral con el mismo registro electoral con los mismos cuadernos la del 2015 sí fue buena la del 2020 no la del 2010 no la del 2015 que han tenido el descaro los mismos que iban a la Mene las suelas a Tibisay y a la presidencia ojalá alguna vez se revelen todos esos mensajes de Whatsapp de todos esos secretarios generales de esos partidos y lo que le decían a Tibisay Lucena para después lanzarse con el odio con la destrucción con el escrache cuántas veces quizás ustedes no lo saben decenas de veces la vivienda de Tibisay fue agredida por los fascistas piedras palos insultos ruidos esos mismos que cuando eran electos alcaldes o gobernadores así reconozco el resultado fui electo alcalde de Maracaibo o fui electo gobernador de Zulia o fui electo gobernador de Miranda o fui electo gobernador de Nueva Esparta solamente esos resultados esa es la verdad era tara no hay otra no hay otra tara la verdad era tara es un sector de la política que no sabe de democracia pero tampoco sabe de decencia son indecentes porque se atreven a insultar a denostar a agredir a una mujer que es de las más de las más importantes líderes que ha dado este territorio en la defensa de la igualdad de género en la política y en las elecciones y se atreven y se atreven a denostar de una mujer valiente que en varias oportunidades eso no lo sabe nadie salía de la terapia intensiva en la que estaba de la unidad de cuidados intensivos en la que estaba mientras se le administraban tratamientos que generan no pocas dificultades en el cuerpo humano para ir a dar una rueda de prensa en el consejo nacional electoral para ir a dar un resultado electoral para dirigir unas elecciones ¿cuántas veces no se le dijo Presidenta con calma y esa palabra no existía para ella cuántas veces más allá de su fuerza aceptó reunirse con los que pocos minutos antes la habían insultado por las redes sociales y ni una sola vez se negó a recibirlos ni una sola vez dejó de presentar sus ideas sus planteamientos sus argumentos y todavía ayer y todavía hoy se atreven esos que están yendo en secreto al consejo nacional electoral para pedir que con el sistema electoral que diseñó que estableció y que ejecutó Tibisay Lucena le hagan sus elecciones primarias esos que le insultan por las redes sociales son los mismos que le piden a Tibisay Lucena porque será Tibisay Lucena la que haga esas elecciones primarias porque es el sistema electoral que Tibisay Lucena diseñó serán las elecciones primarias si llega a ocurrir que el consejo nacional electoral que se las haga serán las elecciones primarias que Tibisay Lucena con el sistema electoral que ya diseñó les realizará a estos sectores de la derecha venezolana los mismos que van y mandan una carta subrepticia diciendo por favor hágame las primarias por una razón muy sencilla porque ellos saben qué clases de ladrones son entre ellos mismos y no van a confiar en un resultado electoral que sea emanado de una cosa de una comisión electoral que ellos mismos definan no lo van a reconocer Caplín no va a reconocer Rosales Rosales no va a reconocer Machado Machado no va a reconocer Rauseo Rauseo no va a reconocer no sé a quién más creo que son nueve candidatos no se van a reconocer la única elección que hubieran podido reconocer es una elección que realizara o que se realizara con el sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena Ramírez así así de estrambótica es el ejercicio de cierta política en Venezuela yo opino no sé qué dirá el poder electoral pero yo opino tengo derecho a opinar que cualquier solicitud que estos bastardos hagan que cualquier solicitud de eventos electorales que sean organizados con el sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena el poder electoral en respeto y homenaje a la más grande presidenta o presidente que haya tenido el poder electoral de Venezuela en su historia le solicite como primer documento a estos que denostan por las redes sociales y después juegan por el concurso del Consejo Nacional Electoral como primer documento una carta de disculpa una carta de disculpa a Tibisay Lucena Ramírez y nosotros no tenemos más que el pecho gigante que nos dejó hoy lleno de tristeza nuestra hermana que tanto nos enseñó y que tanto nos enseña todavía ellos que se disculpen nosotros rendimos a Tibisay Lucena todos los homenajes a y Punto número 2. Proyecto de acuerdo en ocasión a los 21 años de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. Esto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz. Solicita a los tribunales oradores, se le concede. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarias y colegas parlamentarios. Luego de mis palabras, pido que sea leído por la ciudadana secretaria el proyecto de acuerdo que me toca presentar con motivo del Día de la Dignidad Nacional, el Día de la Milicia Bolivariana, acerca de los acontecimientos ocurridos durante los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. 21 años, el tiempo pasa de manera rápida, de acontecimientos que se concatenaron de una manera vertiginosa, muy acelerada. En ese tiempo se cumplió aquella sentencia de Lenín. Las masas aprenden más de un año de lucha revolucionaria que en 10 años de pasividad y calma. Porque las enseñanzas de ese tiempo todavía se están estudiando. Son muchísimas. Acontecimientos que se enmarcan en el periodo de refundación de la república de acuerdo a la periodización que hizo el camarada presidente Nicolás Maduro acerca de la evolución de la revolución bolivariana. Y yo agrego que están en la fase de la efervescencia contrarrevolucionaria, de la restaura, de los intentos de restauración de la vieja república que arrancan en agosto del 2021 y terminan con el referéndum revocatorio. Era una revolución pacífica. El presidente Chávez así quería que ocurriera siempre. Pero la oposición se empeñó a partir de agosto del 2021, desde el 2001, en convertirla en una revolución violenta, en una revolución que usara la fuerza. Comenzaron con aquella consigna infame, mentirosa, de con la educación de mis hijos no te metas. Fueron la primera manifestación de calle. Agosto del 2001. Comenzaron a calentar la calle. Y luego, a partir del 23 de enero del 2022, comenzaron a instrumentar el plan que condujo al derrocamiento parcial, al secuestro parcial momentáneo del comandante presidente Hugo Chávez. Los antecedentes, hay uno relativamente remoto, el petróleo. El pacto de Nueva York tunía el tufo de los hidrocarburos. Lo ha dicho el presidente José Rodríguez en reiteradas oportunidades. Todos los presidentes de Venezuela que intentaron ejercer control soberano sobre la industria de los hidrocarburos fueron colocados en la mira del derrocamiento, en la mira del imperialismo norteamericano y sus aliados internos, incluido Pérez Jiménez, por el intento de modificar en el año 57 las regalías de las corporaciones petroleras transnacionales. Y luego, antecedentes un poco más inmediatos, las 49 leyes a partir de la habilitante que se le dio al comandante Chávez. Y dentro de ellas dos leyes fundamentales, la ley de tierra y desarrollo agrario y la ley de hidrocarburos. El 10 de diciembre, con motivo de la muerte de Ezequiel Zamora, presentó el presidente Chávez, promulgó la ley de tierra y desarrollo agrario. Recuerdo aquella expresión del presidente, nosotros no vinimos a hacer un gobierno más, vinimos aquí a hacer una revolución profunda y a cambiar las estructuras económicas y políticas de esta nación. Y luego, la ley de hidrocarburos. Amanecimos en la petróleo prácticamente. Yo acompañé al comandante Chávez al acto de promulgación de la ley de hidrocarburos en la petróleo allá en Táchira. Que entre otras cosas, ahí estuvo el comandante Soto Rojas también. Pasó la regalía de 1% a 30%. Que era una regalía irrisoria para las corporaciones transnacionales. Pero luego hay otro hecho que prácticamente no se nombra. Porque no solamente era acabar con el latifundio rural, era también acabar con el latifundio urbano. Decreto 1666, que permitió, a través de la figura de la prescripción adquisitiva especial, comenzar a entregar 600.000 títulos de tierras urbanas. ¿De quiénes eran las tierras? De los Amos del Valle, de la electricidad de Caracas, de los Bellutini y de otros banqueros de este país. Y el comandante Chávez dijo, vamos a entregarle las tierras a los habitantes de La Vega, de Catia, de Gramoven, porque les pertenecen esas tierras. Y vamos a acabar con el latifundio urbano. Y después, la misma relación que el comandante Chávez, que amaba a la Fuerza Armada, que conocía a su Fuerza Armada, había establecido, no sólo con los mandos, arriba, sino con los mandos medios de la Fuerza Armada. Chávez era un hombre demasiado inteligente, jugó con mucha astucia. Con mucha astucia. Conocía bien la Fuerza Armada. Sabía cómo moverse dentro de su institución, que lo vio nacer como líder, como político. Y estableció una relación que fue lo que permitió que aquellos generales y almirantes que traicionaron la patria no tuvieran tropa que comandar. Y cuando el comandante Chávez comienza a instrumentar las leyes, creo que los estadounidenses dijeron, este hombre va en serio. Este hombre no vino a jugar. En consecuencia, hay que derrocarlo. Y comenzaron a preparar su plan. Un plan, compañeros, bien calculado. Un vocero de la oposición dijo, el grave error de la oposición fue el 11 de abril. Sí, cometieron varios errores, subestimaron cinco cosas que voy a decir al final de mi intervención. Pero fue un plan bien hecho. Fue un plan bien organizado. Bien estructurado. Nosotros estuvimos en lo que yo llamé una especie de última cena. Tuve el privilegio de formar parte del comando político de la revolución en representación del PPT. Y salí, presidente Jorge Rodríguez, a las 3 de la mañana, de Miraflores, junto con Freddy Bernal y otros compañeros. Ahí los vi sentaditos. Vázquez Velasco, Rosendo, Camacho Cairú, que tenía la instrucción de frenar la marcha en la Plaza Venezuela para evitar una confrontación en Miraflores. Y dijo, entendido, mi comandante en jefe, ahí está abajo José Vicente Rangel, tuvo Guillermo García Ponce. Y ahí todos los que estaban complotados juraron lealtad al comandante Chávez. Esa lealtad le duró cerca de unas 7 horas. Ya estaban en el golpe. Ya estaban en la insurrección con golpe de Estado. Y testigo de sección Freddy Bernal. Dijimos, esto huele mal. Hay que convocar a la gente. Hay que moverla. Y Lenia sabe eso. Vamos a proteger Miraflores. Porque el ambiente era muy pesado. Como efectivamente el siguiente día ocurrió que el señor Camacho Cairú, viceministro de Seguridad Ciudadana, no frenó la marcha en Plaza Venezuela, sino que la dejó que se desplazara rumbo a Miraflores. Y la policía metropolitana tenía el trabajo de despejar Miraflores. Pero se dijo que el plan fue bien montado. Nunca subestimemos a la contrarrevolución. Siempre lo decía el comandante Chávez. Para que cuando la marcha entrara a Miraflores, a su adyacencia, provocar... Mario dijo 100 muertos, ¿no? Iba a ser muchísimo más que justificar entonces plenamente el golpe de Estado y le diera legitimidad, digamos, internacional. Por eso, compañeros, una cosa que poco se dice, hay que rendir tributo a todos los patriotas que estuvieron en el Puente Yaguno evitando que la marcha y que la policía metropolitana cumpliera el objetivo de despejar Miraflores para producir la masacre que ellos habían planificado. ¡Honor y gloria a todos los que cayeron en el Puente Yaguno! ¡A la siguiente civil de Puente Yaguno! Pero este macabulo y bien organizado plan subestimó cinco cosas. Subestimó la disposición de combate de esa vanguardia social. La subestimó y esa vanguardia evitó la masacre a riesgo de la vida de muchos que allí cayeron. Subestimó lo que el comandante Chávez había sembrado en la Fuerza Armada. Pensaba que era suficiente con el lanzamiento de unos generales allí y unos almirantes sin tropa y que eso iba a provocar una reacción en la institución armada. Subestimaron al pueblo a quien ya Chávez le demostró un gran amor en la unidad civil y comitial del Plan Bolívar 2000 que mostró la intencionalidad social del gobierno del comandante Chávez y creó lazos indisolubles entre Chávez y el pueblo. Subestimaron la Constitución y la conciencia política que un pueblo que había refrendado con un 75% de los que fueron a votar una Constitución y estaba dispuesto a defenderla y humillaron a ese pueblo con el aquelarre donde borraron la Constitución y todos los poderes y todos los poderes públicos. Estaban golpeando la voluntad del pueblo que el 75% había aprobado en referéndum esa Constitución que la oposición en esos años negó ahora la quieren más que una casa nueva que llamaron a votar en contra de la Constitución a no votar por la Constitución del 99 ahora aman la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también subestimaron la valentía de Chávez Chávez siempre evitó un derramamiento de sangre entre sus hermanos de las Fuerzas Armadas lo hizo el 4 de febrero todavía había resistencia en Carabobo y Chávez con el por ahora pidió que se depusieran las armas porque ya no era posible tomar el poder y dijo ¿para qué una masacre entre hermanos si no es posible alcanzar el objetivo fundamental que era tomar el poder en la ciudad capital? y lo volvió a hacer el 11 de abril el 12 de abril frente a una posibilidad tal vez incierta de bombardeo del palacio Chávez se fue a el Fuerte de Una y Chávez derrotó a los golpistas en el Fuerte de Una cuando con su mural en alto fue a decirle asuman su responsabilidad esto es un golpe de estado responsabilidad que nunca asumieron como nunca asumieron la responsabilidad del plan macabro de Miraflores Chávez siempre asumió su responsabilidad y esa fue la mayor derrota que Chávez le imprimió durante toda su vida a esta oposición irresponsable y fascista y le dijo por ahora aquí estoy por ahora aquí estoy mientras el pueblo ya venía preparándose las divisiones leales patriotas los oficiales comprometidos con la patria y con el comandante Chávez y la movilización de la gente compañero desde la noche del 12 en Guarenas Guatiles los edificios una urbanización muy combativa llamada 27 de febrero lo convirtieron en un colador la noche del 12 del 12 de abril los barrios de Petare y desde Petare desde Gramoven desde La Vega desde La Silza la gente comenzó a golpearse en Miraflores pidiendo el regreso del comandante Chávez y fue la unión cívico-militar ese pueblo en la calle y los patriotas leales quienes recataron al comandante Hugo Chávez Chávez se fue invicto de este mundo Chávez los derrotó en el 98 un minuto diputado Chávez los derrotó en el 99 en el referéndum de la constitución Chávez los derrotó en el 2000 con la re-legitimación Chávez los derrotó el 11 el 12 y el 13 de abril y Chávez los remató con el referéndum revocatorio en el 2004 y les digo desde aquí con Chávez se mismo ganando batalla Chávez como el sí campeador seguirá ganando batalla aún después de muerto por mucho tiempo porque sólo su espíritu espanta y derrota a sus adversarios y desde aquí queremos decirle que siempre venga venga como venga todo 11 tendrá su 13 hasta la victoria siempre querido camarada se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor quiero hacer lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en ocasión a los 21 años de los sucesos del 11 12 y 13 de abril de 2002 considerando que el 11 de abril 2002 algunos sectores empresariales y de la ultraderecha venezolana iniciaron un conjunto de acciones desestabilizadoras con el objetivo de perturbar el orden político y constitucional así como quebrantar la paz y tranquilidad del pueblo venezolano gestándose de esta manera un golpe de estado en contra del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela hugo rafael chávez frías comandante eterno considerando que durante los días 11 12 y 13 de abril de 2002 el pueblo venezolano fue víctima directa de acciones crueles e inhumanas por parte de algunos cuerpos de seguridad del estado en aquel entonces dirigido por sectores de la oposición extremista del país tras permanecer de manera valiente en las calles para exigir el respeto a la constitución venezolana y reclamando el retorno inmediato del comandante eterno hugo chávez como presidente constitucional electo por las bases populares quien permanecía privado de libertad arbitrariamente por factores golpistas en la base militar de la insular isla la horchila considerando que la brigada de infantería paracaidista del ejército venezolano declaró su adhesión al orden constitucional y activó la operación de rescate de la dignidad nacional junto con la guardia de honor presidencial en unión cívico militar con el pueblo reunido en el palacio de miraflores en la ciudad de caracas venezuela rescatando al líder de la revolución bolivariana 48 horas después de ser privado de libertad arbitrariamente instaurando el hilo constitucional y democrático consagrado en la carta magna y de esta manera derrotando las pretensiones dictatoriales por parte de la oligarquía fraguada de la extrema derecha venezolana un sector empresarial algunos representantes de la iglesia católica y el gobierno de los estados unidos de américa de la época considerando que mediante el decreto ejecutivo número 7362 de fecha 12 de abril de 2010 se declaró el 13 de abril de cada año como día de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril otorgándole reconocimiento patrio y carácter de día de júbilo nacional en honor a las acciones patriotas emprendidas por los componentes militares bolivarianos y del pueblo venezolano en favor del rescate de la democracia bajo los principios de libertad justicia soberanía e independencia consagrados en la constitución de la república bolivariana de venezuela acuerda primero celebrar el día de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril rememorando los hechos históricos ocurridos durante los días 11 12 y 13 de abril de 2002 que marcaron un hito importante en la historia político social contemporánea de venezuela y la revolución bolivariana segundo honrar la valentía y heroísmo del pueblo venezolano y la fuerza armada nacional bolivariana por su compromiso lealtad y sentir patrio en favor de las causas justas para derrotar las acciones criminales y pretensiones golpistas de aquellos sectores que pretendieron subvertir el orden constitucional de la república y quebrantar la paz del pueblo tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de abril de 2023 año 212 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto señor presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de votar el acuerdo en ocasión a los 21 años de los sucesos del 11 12 y 13 de abril de 2002 sirvense de manifestar lo comercial de costumbre queda aprobado por mayoría calificada siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 proyecto de acuerdo en ocasión al pronunciamiento de la corte internacional de justicia en relación a las excepciones preliminares de admisibilidad presentadas por venezuela en el caso del esequivo es todo ciudadano presidente déjenme el derecho de palabra al ciudadano diputado germán escarrama la veja honorable presidente y amigo honorable vicepresidente vicepresidenta miembros del cuerpo administrativo de la asamblea queridas diputadas y diputados pensaba hace unos minutos que esta es una hora muy singular por una parte el recuerdo de una extraordinaria heroína civil por la otra la evocación de aquellos sucesos extraordinarios significativos que demostraron no solamente una gran conciencia popular sino además demostraron que la fe la convicción invariable solo puede tener un resultado en el camino de la heroicidad libertaria y democrática como lo demostró el comandante chávez no solo en aquel momento sino en otros momentos y termina el orden del día con una situación particularmente delicada compleja que tiene que ver con un costado de la patria casi 160 mil kilómetros cuadrados que fueron despojados a venezuela y que hoy hay que enfrentar con peligros como hemos estado en la sede de la corte internacional de justicia en las relaciones internacionales de poder sobre todo de poder económico y en el conflicto por supuesto de las inversiones petroleras entre otros mientras escuchaba me hicieron una llamada de atención en el teléfono y me había llegado varias notas señalando que ya inusitaba la rapidez de la corte internacional de justicia ahorita acaba de precisar que para el 8 de abril del próximo año venezuela debe responder ya finalmente en lo que sería el debate de fondo sobre nuestros derechos de allí que este es un tema que si bien es cierto tiene elementos técnicos históricos políticos geoeconómicos geopolíticos de doctrina de seguridad y defensa es de obligación conocer en su parte más directa más concreta el momento en el que estamos y en el que está Venezuela el presidente de la república de acuerdo a la constitución es quien indica orienta y dirige la política exterior venezolana debo decirles por razones académicas que la única constitución no es la bolivariana que dice eso sino que esa es una norma de cierta tradición a partir de 1947 en la constitución aprobada que el 5 de julio de ese año de tal manera que es indiscutible que a quien le corresponde la dirección de la política exterior en Venezuela es al ciudadano presidente de la república quien de manera firme invariable nacionalista patriótica y con una extraordinaria dedicación ha venido llevando este proceso tan complejo que en realidad es un proceso de estado más que un proceso de gobierno sus políticas tienen que ser de estado y lo son más que de gobierno el elemento revulsivo se produce hace poco cuando por boca de una extraordinaria mujer también brillante acertada culta firme muy valiente como lo es Delsi Rodríguez Gómez presentó en la corte internacional de justicia las excepciones preliminares a ese proceso en el mundo nuestro quizás de algunas abstracciones es menester aclarar algunas cosas había quien se preguntaba bueno cómo es que nosotros vamos a aceptar la jurisdicción de la corte internacional de justicia si hemos dicho siempre nos hemos negado siempre a ello y además hemos dicho que no hay una expresión de voluntad favorable por lo que no podía esta corte asumir la jurisdicción en los términos en que lo asumió un artículo por allí en el reglamento señala de la corte que se puede comparecer sin ser parte ciertamente es un híbrido con alguna quizás crítica de lógica jurídica pero está allí la norma es la norma dura lex se dice en términos clásicos y Venezuela asumiendo la responsabilidad que le correspondía por boca de nuestra vicepresidenta en la fecha en que se señaló presentó las objeciones preliminares cuáles fueron en síntesis esas objeciones preliminares la primera la que acabo de señalar es decir si no hay una cláusula compromisoria si no hay un acuerdo de las partes no hay manera de activar a la corte internacional de justicia para actuar esto se planteó desde el secretario general Ban Ki-moon porque los anteriores entre ellos Pérez de Cuellar también estaban orientados más que todo a la idea del diálogo directo esto cambia con Ban Ki-moon quien señala es el precedente del actual secretario general que de acuerdo a el tratado de Ginebra artículo 4.2 podía irse a fórmulas como la de la solución judicial y que le daba un año a Venezuela y a las partes para resolver obviamente no se resolvió un problema de esa complejidad y no se produce ningún acuerdo entre las partes es allí cuando el secretario general Guterres el actual en una carta yo siempre la he criticado por lo poco protocolar poco respetuosa poco diplomática pero en todo caso pues la carta del secretario general al presidente Nicolás Maduro señalando que le había dado competencia y jurisdicción a la corte internacional de justicia para llevar este caso yo tengo en mi poder tres cuatro cartas del presidente que son extraordinarias y por supuesto dibujan la historia de Venezuela donde el presidente es muy claro en su posición de estado el presidente señala pero es que usted violaría el estatuto de Roma violaría y alteraría la jurisprudencia inverterada de lo que ha ocurrido en estos temas y usted además alteraría de alguna forma el orden internacional con mucha seriedad mucha finura si se quiere pero con mucha firmeza en la defensa de Venezuela secretario general omitió todos estos planteamientos que hizo el presidente Maduro y en una decisión estratégica se decide asistir y presentar las objeciones preliminares sin ser parte subrayo la segunda observación es desanalógica la doctora Delcy Rodríguez dice ante la corte internacional de justicia en la segunda objeción o excepción preliminar al recurso presentado por Guyana contra Venezuela ella señala con especial claridad y dice tiene que ser parte el Reino Unido Inglaterra la Gran Bretaña para que se configure una situación procesal como esta la que nos han ido llevando y por qué dice eso bueno es de sana es elemental si el Reino Unido firmó el tratado de Washington para que estuvieran las reglas y bases del arbitraje si el Reino Unido Gran Bretaña firma el laudo de París de 1899 donde se despoja Venezuela de casi 160 mil kilómetros cuadrados si el Reino Unido es quien firma el acuerdo de Ginebra y más grave aún Guyana aparece tres meses y unos días después de firmado el acuerdo de Ginebra como un país descolonizado República Cooperativa de Guyana cómo es que no va a ser parte de manera sencilla me permito decir con el respeto de todos ustedes me permito decir bueno es un obsequio de algo que no era de Guyana a la República que no era de la Gran Bretaña a la República de Guyana por eso es que a ellos no les es aplicable el principio del utiposidetis yuris porque para ser aplicable tendría que tener títulos pero títulos plenos erga omnes decimos los abogados oponibles a todo el mundo títulos plenos tendría que tener la Gran Bretaña en la transferencia que le hace a Guyana la única que puede reclamar el utiposidetis yuris es Venezuela porque eso eran territorios después de los tratados de Befalia y otros tratados esos eran territorios de la monarquía española y en 1845 cuando finalmente la monarquía española reconoce la independencia de Venezuela en ese tratado llamado Tratado de Madrid bueno aparece Guayana aparece el Ezequivo aparece todo ese espacio geográfico pero nos podemos ir más atrás en el propio origen de la nacionalidad en lo que tiene que ver con nuestros espacios geográficos está la Capitanía General de Venezuela hemos descubierto que antes dos años antes en decisiones del rey sobre la organización político administrativa y militar pero se toma y nuestras constituciones han tomado fundamentalmente este último acto la creación de la Capitanía General de Venezuela después de allí en todas las constituciones de Venezuela hasta de 1999 inalterablemente aparece una norma que dice que el espacio geográfico así como nuestro territorio es el de antes de los sucesos del 19 de abril y a partir de la Capitanía General de Venezuela solo que la revolución bolivariana cuando llegamos aquí hay varios constituyentes cuando llegamos al proceso constituyente de 1999 se tomó la decisión de ampliar ese artículo de no solamente repetir lo de la Capitanía General artículo 10 parte final sino además querida diputada y diputados señalar que el espacio geográfico depende también de los tratados resoluciones acuerdos y laudos celebrados si válidamente y sin estar sometidos a nulidad alguna en esa oportunidad algunos sectores que no han variado se burlaron de nosotros señalando bueno esa constituyente se cree que es una corte internacional no nunca nos creímos eso era una llamada de atención a esta generación y a las futuras generaciones de que está prohibido modificar el territorio nacional por cualquier laudo arbitral ese es uno de los grandes problemas que tendrán que resolver allá tenemos una constitución que nos los prohíbe expresamente no hay manera de interpretar en otra circunstancia lo que aletran ahí se dice en este momento a partir de 2015 en este mismo escenario se produce un hecho insólito y extraordinario un presidente Nicolás Maduro Moros viene a la asamblea nacional y hace una exposición que yo califico de doctrinaria sobre el tema del esequivo porque en ese momento ya las transnacionales petroleras habían señalado el tema de los bloques el tema del petróleo el tema del oro el tema del coltán el tema del gas el tema de los minerales extraños entre otros aspectos en particular la Shell en particular la Exxon Móvil y manteniendo económicamente y militarmente con el gobierno de los Estados Unidos el apoyo a la República Cooperativa de Guyana tenemos que tener claro que nosotros no estamos enfrentando a un pequeño país nosotros estamos enfrentando a los poderes mundiales nosotros estamos enfrentando al poder geopolítico petrolero nosotros estamos enfrentando al gobierno de los Estados Unidos sea republicano sea demócrata la señora perdonen que olvide el nombre que hizo las últimas operaciones militares en el territorio nuestro con la Guyana cooperativa dijo que ella iba atrás nuestros recursos sin sonrojarse sin darle vergüenza sin darle pena de manera muy clara en consecuencia nosotros estamos enfrentando al poder mundial con algunas consideraciones finales que debo hacer la primera este pueblo no se rinde ni se va a rendir ni va a permitir de ninguna forma que nosotros perdamos un milímetro de nuestro territorio y de nuestro espacio geográfico cuando he visto a alguna gente que de algún modo por razones que desconozco se desalienta y hace preguntas extrañas yo les digo nosotros venimos de aquel grito no sé si lo recuerda acabo de decirle a unas personas nosotros venimos de aquel grito el de pativilca cuando enfermo el libertador se le acerca Mosquera y le pregunta y que hacemos ahora y el le contesta triunfar 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 yo pido a esta asamblea con el permiso de nuestro querido y honorable presidente que ese acuerdo sea fundamentalmente de respaldo al presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien ha llevado esto lo saben muy bien los militares por lo de la fachada atlántica y por todas las medidas que ha tomado en esa materia pero también lo saben los gobernadores de Bolívar y del Delta y lo sabemos todos una posición firme e invariable en segundo lugar apoyar a nuestra vicepresidenta coordinadora del equipo internacional y del equipo nacional hay que ver lo que es poner a hablar al unísono y con un solo pensamiento yo creo que esto no se dan otras profesiones a un grupo de abogados de Venezuela y un grupo de abogados internacionales y que al final armonicen en una sola estrategia en una sola defensa y en un solo argumento como ha ocurrido hacia donde vamos me han preguntado mucho y con esto termino primero nosotros nosotros vamos a cuadruvar es la palabra que se usa en la resolución que crea la comisión parlamentaria para la defensa del exequivo y la soberanía territorial en el artículo 5 nosotros vamos a cuadruvar las políticas públicas de estado del presidente Nicolás Maduro Moro en primer lugar en segundo lugar aquí no hay oposición ni gobierno ni gobierno ni oposición aquí no hay alianza democrática ni fuerzas olivarianas aquí hay venezolanas y venezolanos que vamos a defender nuestro espacio geográfico en tercer lugar en tercer lugar corresponderá al presidente evaluar él lo ha dicho estoy en proceso de consulta lo que hace todo gobernante democrático eso no debe extrañarle a nadie eso es lo lógico déjame hacer las consultas correspondientes que a él le toca como jefe de estado y al final él decidirá si continuamos ese proceso en la corte internacional de justicia o la otra vía artículo 36 37 de la carta de las naciones unidas nos vamos directamente al consejo de seguridad a resolver esta situación pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la constitución están previstas en los documentos estratégicos en los análisis en las opiniones dictámenes doctrina sobre esta materia pero lo que debe quedar claro es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente de la república y a la vicepresidenta ejecutora en esta materia tanto en el consejo presidencial para la defensa del exequivo como en el consejo presidencial para la garantía del territorio y nuestros espacios geográficos yo pido a esta asamblea creo que está en el acuerdo que se pronuncie y ojalá sea por unanimidad la experiencia que tenemos en la comisión interna corporis en lo adentro de la comisión del exequivo es que ahí actúa la oposición y los que apoyamos al gobierno al unísono y con mucho respeto y con mucho cuidado en aquellos temas que no pueden ser dilucidados pues alegremente y hasta ahora en dos años la conducta ha sido para reconocer para alabar y para respetar ahora nos viene este momento el presidente decidirá si vamos a la contramemoria el 8 de abril yo no puedo dejar de preguntarme aunque yo tiendo a ser más académico pero no se pierde lo político yo digo que cosa tan extraña todo este proceso se acelera en plenas elecciones llama la atención no estoy diciendo nada con esto sino es un prolegómeno para reflexionarlo hay sectores que como que no han captado bien la multiplicidad de problemas que tiene la nación y que el presidente ha logrado que nuestra nación no se disuelva hay que ver lo que es tener problemas en la fachada atlántica hay que ver lo que es tener problemas en el Caribe paso de la mona paso del viento del viento de los vientos perdón hay que ver lo que significa para nosotros la fachada andina todo lo que ella representa en problemas militares sociales económicos y políticos pero por si fuera poco entonces las medidas estas llamadas sanciones las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos y por si fuera poco entonces una campaña exterior una campaña sobre Venezuela desconociéndonos Venezuela se va a hacer respetar y se hace respetar si algún legado nos dejó el libertador entre muchos fue el de nuestra soberanía nuestra independencia y nuestra autodeterminación lo que no se vende de ninguna forma por lo tanto mis queridas y queridos diputados puedo decirles con mucha seguridad con mucha conciencia que con el presidente con este parlamento y su directiva con el pueblo de Venezuela con los sectores que están alertas atentos en este momento no hay manera de que nosotros perdamos nuestro territorio ese es un territorio nuestro seguirá siendo nuestro y será nuestro para los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias querido profesor y diputado Germán Escarra no solamente por la defensa acérrima que hace de la integridad del territorio venezolano sino por la sapiencia que derrama en la enjundia de sus argumentos voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa el exequivo no es política no es tema de política el exequivo es territorio venezolano es territorio venezolano por disposición como bien señalaba el profesor Escarra desde los tiempos de la Capitanía General de Venezuela en 1777 y como también señalaba dos años antes hay indicios todavía que lo señalan de manera más amplia desde el punto de vista militar para la época pero el caso es que tenemos que reconocer el trabajo que se viene haciendo el ejecutivo es quien lleva la dirección de este tema lo ha llevado históricamente creo que es tiempo de ver hacia adelante es tiempo de que llevemos este año que nos queda de aquí abril de 2024 con un parabrisas y no con un retrovisor que veamos el retrovisor para no cometer los errores que hayamos cometido en el pasado pero que tengamos una estrategia nueva hacia futuro una estrategia académica jurídica que sepamos escuchar las voces de los historiadores las voces de la academia de la historia las voces de los parlamentarios la voz de esta comisión especial del exequivo que preside el doctor Escarra donde allí no somos un tema de mayoría ni un tema de minoría somos un tema de venezolanos parlamentarios que defendemos el artículo 10 11 y 32 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela mi llamado y mi exhorto es al ejecutivo que busquemos una estrategia nueva que nos permita tener un resultado distinto que tengamos una estrategia académica de escritorio y no de micrófono que es lo que nos puede llevar a tener un mejor resultado no hay forma de que algún venezolano no diga que el territorio es nuestro podrá tener dudas sobre su recuperación pero en la medida en que nosotros nos mostremos que este es un solo país que este es un solo territorio y que basta ya de haber perdido el territorio durante muchos años y que lo que hicimos el primer día que se constituyó esta comisión de eliminarle las rayas a ese territorio el exequivo como un territorio en reclamación pues eso no es un territorio es un territorio nuestro que no es un tema de reclamación lo que es es un territorio nuestro que se nos ha arrebatado pero además de eso nosotros tenemos que ir buscando la manera de que nos presentemos de una manera unida consona y que esta comisión tenga los aportes que ha hecho tengo una comisión que le informa a los señores parlamentarios se reúne todos los lunes a las 2 de la tarde bajo la dirección del doctor Escarra y todos los lunes se tiene un documento una clase algo que puede aportar y tenga la seguridad que esto va a servir de mucho estos 160 mil kilómetros cuadrados no estamos dispuestos a perderlos los vamos a pelear porque si algo tenemos que ir es a que tengamos alguna medida cautelar ante la corte ya que la corte ha sido tan eficiente tenemos que pedirle a la corte una medida cautelar que impida que Guyana pueda seguir explotando los recursos económicos mientras se dirime el tema fronterizo se dirime el tema de la territorialidad unas medidas cautelares que impidan que sigan explotando los minerales que son nuestros petróleo o no eso hay que buscarlo eso hay que hacerlo quiero señor presidente señores diputados concluir que la fracción de la alianza democrática va a votar esto por unanimidad porque como le dije al principio la intervención no es un tema de política no es un tema de oposición no es un tema de gobierno es un tema de que ese territorio es nuestro y la soberanía no se discute se defiende y tenga la seguridad guayana y el reino unido que la vamos a defender y que hay venezolanos para saberla depender aunque pensemos distinto es todo señor presidente gracias diputado ciudadana secretaria por favor si lo deseo dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo para la defensa del territorio de la guayana esequiva y la soberanía territorial considerando que la corte internacional de justicia emitió una sentencia incidental de trascendencia histórica este 6 de abril de 2023 donde se pronunció sobre las objeciones preliminares presentadas por la república bolivariana de venezuela contra la demanda unilateral de la república cooperativa de guayana con relación a la validez del laudo arbitral nulo e irrito del 3 de octubre de 1899 considerando que la república bolivariana de venezuela a lo largo de su trayectoria histórica es la primera vez que asiste a la corte internacional de justicia en defensa de su soberanía e integridad territorial referida al espacio geográfico nuestro de la guayana en sequiva demostrando invariablemente con pruebas y documentación fehaciente rigurosa y suficiente los mecanismos fraudulentos que se utilizaron por parte del reino unido de la gran bretaña para arrebatar y despojar a la patria venezolana de su territorio considerando que la república bolivariana de venezuela toma en cuenta que la sentencia incidental de la corte internacional de justicia valida los argumentos de reconocer y especialmente revisar la conducta ilícita y fraudulenta del reino unido de la gran bretaña dejando clara la existencia y vigencia del acuerdo de ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial quedando inequívocamente claro que venezuela no ha reconocido el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia dado que excluye la naturaleza y objeto de acuerdo de ginebra de 1966 acuerda primero respaldar las políticas planes y programas emprendidas por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros para la defensa del territorio esequivo en el marco de la política internacional de paz el desarrollo y consolidación de nuestra soberanía e independencia con criterios firmemente patrióticos republicanos y democráticos segundo considerar la validación de los argumentos emitidos por la república bolivariana de venezuela ante la corte internacional de justicia al reconocer el poder de revisar la conducta ilícita y fraudulenta del reino unido de gran bretaña y dejar en evidencia la existencia y vigencia del acuerdo de ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial tercero respaldar a la comisión de juristas que trabajan en la defensa de los intereses legítimos de la república bolivariana de venezuela en esta contención coordinados por el poder ejecutivo cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de abril de 2023 año 212 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto sea no presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo para la defensa del territorio de la guayana esequiva y la soberanía territorial sirvanse de manifestar lo comercial de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del día señor presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde gracias Gracias por ver el video.